Mi amor, mi amor, ¿qué pasa? Yo... Dale, dale, seguí, contame. Te extraño mucho. Bueno, ¿pero por eso estás llorando? Es que me siento muy sola, no sé, la película no resultó como yo me imaginaba. No sabes cuánto te necesito. Sí, pero te escucho así y me desespero, mi amor. Quisiera ayudarte. Sí, ya lo sé. ¿Vos estás segura que es eso y no es nada más lo que te pasa? Sí, sí, te juro. ¿Y qué pasó en la afirmación? Problemas con el director, no sé, no nos llegamos bien. Me grita por momentos, no me gusta. Bueno, ¿pero me querés contar? No, es que ahora no puedo porque me están esperando para cambiarme así y empezamos a filmar. Bueno, ok. Pero después me contás. Sí, sí, te amo, te amo. Te mando muchos besos, te extraño mucho. Yo también te amo. Morocha, ponete bien, ponete bien. Y disfrutá de lo que estás haciendo. A pesar de todo, ¿sí? Sí, sí, chau. Si interrumpo algo importante, vuelvo en otro momento, no tengo problema. No, 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 no. ¿Seguro? Seguro, seguro. Sí, seguro, Ángeles, está todo bien. El señor es un antiguo conocido que vino a resolver un problema. Ya se va, Julio, ya se va. Exactamente, ya terminamos todo hoy. Ok, está bien. Nunca mejor puesto un nombre. Es usted un ángel. Bueno. Claro, Ángel. Gracias, muchas gracias. Gracias, gracias por favor. ¿Y cómo hacemos para terminar todo esto? ¿Yo te mando o vos me lo mandás? Yo te mando o vos me lo mandás. Es exactamente lo mismo. No, no es lo mismo. Sí, sí, después lo vemos. ¿Todo bien con este señor? Sí, todo bien, todo bien. ¿Sí, seguro? Sí, seguro. Bueno, ¿y hay algo más que no me vas a decir? No, no. Escúchame. Es un idiota que cayó en mal momento. Decime, ¿alguna novedad? Bueno, novedades, novedades. Sí, 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 sí. Conseguí un abogado. Bueno, bien. Bien, bien. ¿Qué te dijo? Me dijo que ir en contra de la cooperativa va a ser muy complicado y más con la fábrica tomada, así que no sé. Y mientras sigan ahí adentro, legalmente no van a poder hacer nada. Bueno, ¿y qué carajo vamos a hacer? A ver, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? O sea, hay que pensar qué hacemos porque esto es una locura. ¿Vos estás seguro que está todo bien con este hombre que se acaba de ir? ¿Está todo bien? Bueno, ¿qué es que te diga? ¿Cómo querés que esté? Bueno, estás en un estado que no... ¿Y cómo querés que esté? A ver, ¿cómo querés que esté con todo lo que está pasando? A ver, no me pregunte más por el tipo este. Entendí, entendí, entendí. Lo único que me faltaba. ¿Qué es Montalbán? ¿Cómo le va a Montalbán? ¿Todo bien? Esta piba... Esta piba, no me la nombres, Lucas. Bueno, está bien, está bien. Estaba haciendo un chiste nada más, ¿es eso? ¿Sabés que no sé? No sé. ¿Por qué te lo estoy diciendo? Sí, ya sé, pero no sé qué creerte ya. Bueno, no me digas así. No te lo conté porque no quería que te pongas así. ¿Pero cómo me voy a poner, entendés? ¿Me lo ocultaste? No, pará, pará. La primera vez que vimos la foto yo no sabía nada. ¿Y después sí? Bueno, perdoname. Es que vos no te das cuenta, Lucas. Esta piba te quiere levantar. Ya lo sé, pero a mí no me interesa, no me interesa a ella. No nos podemos pelear nosotros por lo que quiere hacer otra persona. Yo te quiero a vos, yo te amo a vos. Y no me importa ni esta pibe ni ninguna otra. No, pero te quiero lejos de ella. ¿Me escuchaste? Sí, pero... ¿Pero qué? No, que trabajan, trabajan en el lugar del Terco y hace delivery acá. Yo no la busco, nunca la busqué. Pero si nos llegamos a cruzar, no te saques. ¿Sí? Eso, besito. Bueno, pero no te le acerques más, ¿eh? No. Coja. Emilio, me voy de una corrida al supermercado. ¿Necesitas algo? Eh, comprá frutas, que nos quedamos sin frutas. La leche está vencida, la leche que hay en la heladera, ¿sí? Y comprá té, esos té para los nervios que necesita la señora. De Tilo, ¿no? Tilo, manzanilla, valeriana, todo lo que calme los nervios. Porque hay que ver cómo viene el juzgado, cómo vuelve. Qué raro que no la acompañaste. Yo la quise acompañar. Yo tendría que haber ido a la fuerza, Sophie, mira. Bueno, ¿neces algo más? No, nada más. Anda, así cuando venís, organizamos la comida. Cajita, pero siempre me estoy pegando, ¿eh? Chao. Chao. ¿Hola? Hola, Emilio. Habla Julián. Ah. ¿Qué tal, Julián? Bien, bien, todo bien. ¿Cómo van las cosas en la fábrica? Siguen con la toma, me imagino. Todo marcha bien, hasta ahora. Esperemos que siga así. Bien ahí. Y tienen mi apoyo incondicional. Si necesitan a alguien que toque el bombo, yo los atribuyo y aprendí todos los cantitos. O sea, ahí bandi, bandi, huevo, huevo. Todo eso yo lo sé, ¿eh? Ok, ok, gracias, Emilio. Te llamé porque estoy preocupado por Natalia. ¿Pero por qué? ¿Que pasó algo con Natalia? No sé, pero siento que algo le pasa. Me está asustando, Julián. Mira, Emilio, quiero que esta conversación quede entre nosotros dos. Claro. Queda entre nosotros. Pero no me tenga en ascuas. ¿Por qué dice que le pasa algo a Natalia? Porque hablé con ella por teléfono y la verdad que la noté preocupada. me dijo que había problemas en la filmación. ¿A vos te dijo que salió algo mal? No, nada. No sabemos nada. Pero seguro que son los nervios del debut. No sé, no sé, Emilio, pero a mí me da mala espina. Voy a llamarla a ver si tengo suerte. Ok, ok, ¿me avisás cualquier cosa? Sí, estamos en contacto. Emilio, esto queda entre nosotros, como te dije. La verdad que no quiero preocupar a la familia. O sea, a lo mejor no pasa nada, como decís vos. No hay problema, queda entre nosotros. Hasta luego. Emilio. Leon. Sí, vamos. Bueno, señor Fernández Ha sido un gusto Victoria, por favor Sí No, 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 no Bueno, entonces buenísimo Yo si querés mañana te ayudo y lo terminamos, ¿querés? A ver, no voy a pintar el bar porque el bar está perfecto No, no, no está perfecto Lo tenés que renovar, Terco Mira, yo lo que le haría, le sacaría todas esas fotos horribles que le pusiste a esa cortina Y lo renovaría a ver como, no sé, le pondría un color acá, otro color allá, uno en el techo, ¿entendés? Para darle más vida Claro, está bueno Contratamos dos malabaritas, un payaso y hacemos el gran circo del Terco acá Por favor Me estás gastando encima que te estoy ayudando Pero decime algo coherente, algo con sentido Pero te estoy diciendo algo coherente, además es por vos Porque si vos te quedás, te van a pasar por encima Pero qué decís, nena Sí, yo sé que vos sos medio codito de oro Yo codito que tengo que bancar a todos acá, vos, el otro Sí, sí, vos no veo codito de oro, pero tenés que darle onda a este look Hola, Brenda Flaca, tenemos que hablar ¿Perdón? Flaca, ¿me dijiste? Sí Flaca, tenemos que hablar Sí, bueno, yo te escuché, Rubia, pero ahora estoy trabajando ¿Sabés qué, Lola? Seré Rubia, pero no soy tarada, ¿entendés? Y me doy cuenta de lo que pasa ¿De qué estás hablando? De que te encanta, Lucas De que te encanta que estás todo el día atrás de él, ¿entendés? Pero yo te aviso una cosa Dejalo a Lucas en paz porque se pudre todo Bueno, a mí no me amenaces Sí, te amenazó Porque yo, está bien, me quedé callada Dejé que te hagas la linda en el ensayo Que te defienda de no sé quién Pero ya está, lo de la foto fue demasiado Sacarle una foto a mi novio desnudo fue demasiado ¿Qué? Vos no te metas, andate, salí Brenda, a ver, fue un chiste Un chiste de muy mal gusto, Lola Listo, yo ya me cansé, te lo digo No te metas con Lucas Buscate un pide que no tenga novia o algo así Pero a Lucas lo dejas en paz Ni hables Bueno, señor Víctor Victoria Ha sido un placer Gracias No, por favor Estoy a sus órdenes Buenos días Buenos días Elena, por favor Señora Mucho gusto Me encanta Tú me siento, por favor Sí Gracias Gracias Por un momento pensé que se había ido Creo que Gana no le faltaron Vamos a ver qué dice ahora Ah, va a ser lo correcto Eso espero Ciro le contó todo lo que estaba pasando Entonces Montalbán está enloquecido ¿Me entendés? Tenemos que sacar a toda la gente de la fábrica hoy mismo La tenemos que sacar ya ¿Hoy mismo? ¿Cómo hacés para hoy mismo? No tengo la menor idea cómo Pero la tenemos que sacar antes de que llegue la gente del Ministerio de Trabajo No sé, yo lo veo muy difícil No sé cómo pensar Yo también lo veo difícil Algo se me va a ocurrir Vas a ver Déjame, dame tiempo que algo se me va a ocurrir Vas a ver Hay que sacar Antes de que llegue la gente del Ministerio Tiene que volar toda la gente La tenemos que sacar ¿Quién es ahora? Pasá Calmate Ay, ay, perdón Perdón, no Yo te quería hacer una consulta Bueno, ya que están Ustedes están en contra de esto de la toma de la fábrica, ¿no? Porque yo también estoy totalmente en contra A mí me parece que los empleados tienen que trabajar Y si no, pa, de patitas a la calle Qué bueno Qué bueno Y entonces No, eso Quería decirles que yo estoy a su entera disposición Que cualquier cosa que necesite Qué sé yo No sé en qué puedo ayudar Pero puedo ayudar en algo Eso Gracias Yo te agradezco un montón Gabriela, te agradezco Lo que pasa es que no se me ocurre en este momento No sé, en qué podés ayudar ¿Por qué no volvés a tu trabajo y después lo hablamos? Sí Lo que pasa es que Los de la consultora No me llamaron No, no, no me llaman ¿Y qué pasa si yo me quedo sin trabajo? Porque yo tengo un hijo chiquitito Yo necesito recuperarlo Por eso estoy acá Yo necesito la plata, ¿entendés? ¿Y qué pasa si me quedo sin trabajo? No, no, no No te vas a quedar sin trabajo, Gaby ¿Sabés? Quedate tranquila, mi amor ¿Y vos cómo sabés? ¿Por qué sabés? ¿Por qué sabés? Ángeles lo sabe ¿Sabés qué? No, no, no Lo que pasa es que no es el momento para hablar esto ¿Te pides, por favor? No, está bien Si no es el momento No, no es el momento Gracias, ¿eh? Muchísimas gracias No, de nada Bueno, hasta luego Gracias, Gabriela Sí Gracias a vos Chao, mi amor Pesadísima, ¿eh? Insoportable Bueno, ¿querés un cafecito o algo? No, no quiero que me traigas ningún café Quiero que me ayudes a resolver este problema Pensemos qué podemos hacer, por favor ¿Te podés calmar un poco? No, no me puedo calmar, Ángeles No me puedo calmar No puedo, no puedo Bueno, no te sirve así Bueno, no puedo, no puedo Nos está tapando el agua, ¿entendés? No puedo Gracias, Gabriela